¿Cómo estás? Mira, ahora estoy más harto, ¿ah? Lunes, empezando la semana con pie de derecha, ¿y qué más bailando? Claro. Moviendo el esqueleto, chicos, moviendo el esqueleto. Ya saben que la bailoterapia ahora es considerada como un deporte. Así que vamos a hacer una pequeña bailoterapia para que más o menos ustedes vayan llevando el estilo, Marcelo. Ok, perfecto. Así es. Bueno, estoy con Melissa también, que me va a acompañar esta mañana. Así que cuando quiera, güeyito, pongan la canción. ¡Vamos! Ustedes me siguen. ¡Voy! ¡Muy bien! Ahora, vámonos. Los doblos arriba. Y cruzamos. Y cinturita. Y una más. Izquierda. ¡Vámonos! Y la cinturita. Y este pasito. ¡Vamos duro, vamos duro! ¡Vamos duro, vamos duro! ¡Y vale! ¡Puntito y señal! ¡Ese es! ¡Ajá! ¡Diez segundos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, bulla, 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 bulla! ¡Ahora, vámonos! ¡Adelante, atrás! ¡Adelante! Caminamos hacia la derecha. ¡Con aplausos! ¡Aplausos! ¡Y giramos! ¡Y el cronito! ¡Vamos, mira! ¡Prazo arriba! ¡Cinturita! ¡Vamos, otra vez los hombros! ¡Ahora a la izquierda! ¡Prazo arriba! ¡Y abajo! ¡Uno más! ¡Derecha! ¡Prazo arriba! ¡Avance! ¡Y todo para allá! ¡Vamos! ¡Vamos, señorito! ¡Cinturita! ¡Vamos atrás! ¡Y cambiamos al ladito! ¡Lo mismo! ¡Prazo! ¡Ahora, retrocedamos! ¡Y al frente! ¡Ahora! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hey! ¡Y vamos al último, chicos! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Vueltita! ¡Vamos al último! ¡Vamos! ¡Vamos al último! ¡Everybody, tú te atento! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Una pequeña demostración de lo que se hace en la volaterapia! ¡Están sudados ya! ¡También no está dicho! ¡A ver, a ver! ¡Como la lechuga! ¡Como la lechuga, Marcelo! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Yo quiero saber en qué momento bailó Marcelo! ¡Oiga, es que no puedo bailar porque tengo el... ¡Ah, bailamos todavía! ¡Ah, ya, en medio llamada lo hicimos! ¡Claro, lo hicimos por Skal! ¡Escal! ¡Bueno! ¡A ver, te muestro! ¡Vamos a hacernos un pasito chévere para que nos lo inviten! ¡Ok, muy bien! ¡Un pasito! ¿Qué quieren hacer? ¡A ver, qué gente lo quieren hacer, chicos! ¡A la vueltita media rara! ¡Ah, la vueltita media rara! ¡Ok, vamos a hacer acá! ¡Vamos a hacer ahí! ¡Cuatro pasos adelante! ¡Cuatro pasos atrás! ¡Y viendo el giro! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aquí hacemos hombro! ¡Hombro! ¡Aquí yo puedo hacer! ¡Retrocedemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y viene el pasito, Osvaldo! ¡Pa! 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 ¡Y cambiamos de lado allá! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí! ¡Listo! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Ve! ¡Citurita! ¡Atrás! ¡Y regresamos! ¡Hacemos lo mismo del otro lado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Tres! ¡Y regresa al medio! ¡Ok! ¡Ponme ese huevito! ¡Que es el siguiente! ¡Pon eso! ¡Que es el siguiente! ¡Para que lo hagamos con los chicos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos atrás! ¡Sí! ¡Tres! ¡Cambia! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pechito! ¡Y atrás! ¡Eso! ¡Y ahora para allá! ¡Y aplauso! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Viene el pasito! ¡Sí! ¡Cuánto reggaeton! ¡Vamos de último! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuánto reggaeton! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! ¡El paso que a mí me gustaba! ¡¿Cuál? ¡Cuál? ¡Cuál? ¡No lo ha hecho bien! ¡El de la ráfaga! ¡Ah! ¡Ya! ¡El de la azúquita! ¡Pero la ráfaga! ¡De frente o de espalda! La espalda, pues, hijo. Hasta la prenda, por eso. Tranquilidad. Pero mejor que Marcela no lo podemos hacer. Bueno, bueno, que Camilo también lo va a hacer. Mira, tiene que ir. Flexionar la rodilla, sacar las pompis. Y... Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Vamos, terremoto, terremoto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién más hace eso? Mano a mano, por favor. Ahora. ¡A ver! Ahí estamos. Ahí está muy bien. No ha sido fácil bailar con B. ¿Sabes qué? El día de hoy hemos tenido de todo. Hemos tenido cómo empezar para dieta, hemos seguido con el baile, hemos tenido recomendaciones también para cuidarnos, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero nos vamos a ir bailando, ¿les parece? Ok, ok. ¡A ver, entonces! ¡Vamos, señor! 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 ¡Suscríbete al canal!